Aquí estoy parado de frente buscando en tus ojos saber lo que piensas Si aún sigo siendo el culpable de aquella sonrisa Era una tarde de esas, de aquellas con sabor a nuevo De esas que con solo un beso tocabas el cielo Aquí estoy sentada en la cama y aún miro en el mapa para descifrarte Y busco en tu cuello que el frío se aleje y se anide una Venus en Marte Y al filo de querer soltarte me desarmaste la mirada y quise quedarme Quédate para que sobren las razones y nos falten años Quédate que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Quédate un ratito más y luego un poquitito más Llevamos ya tantos inviernos ganando batallas perdiendo las fuerzas Buscando barrera en el suelo aquel resentimiento que a veces se cuela Y dejo que un beso nos salve, que baje la temperatura y vuelvo a encontrarte Quédate para que sobren las razones y nos falten años Quédate que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Quédate y bailamos ahí en la cocina Vamos a tirar al viento la rutina Llévame al verano en que nos abrazamos en aquella esquina Quédate para que sobren las razones y nos falten años Quédate que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Quédate un ratito más Y luego otro poquito más Quédate un ratito más Y luego un poquitito más